¡Gracias! 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 Después de la tumbación, la fiesta estaba tan muerta, que hasta Quiñones lo hubiera hecho, un paso doble a la fiesta. Guardamos los instrumentos, guardamos nuestros sombreros, y como buenos habitanos, también guardamos los ceriseros. Y cuando íbamos a salir, la mujer del dueño me dio a mí, firmarme un autógrafo en el mío corazón. Que mi marido no se entera, que no se entera, que es el cabrón, el dueño del corteo, los ríos que ya no pagaría. Que el crimen de los surgidos sobrecororó la mentesidad. O que para ahora mismo, aquí más rindo dos millones, o que se ha combinado ahí, da la terapia, les carnes de Quiñones. No hay luz ni bombillas, ni bombillas, ni plafones, ni plafones, ni los techos, ni los techos, ni los bigones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!